Con solo 3 mil pesos puedes ganar hasta 100 millones de pesos. Juega Superastro, el astro que te hace millonario. Autoriza Coljuegos. Feliz viernes, apostadores de Dorado Mañana. Bienvenidos a Jugar y Ganar. Este es el sorteo 4286 Dorado Mañana, viernes 5 de agosto. Supervisa nuestro sorteo. Delegadas del grupo empresarial en línea de SEA, Secretaría Distrital de Gobierno y la Lotería de Bogotá. Juegan ya las baloteras con su autorización. Apostadores, mucha suerte. Con este resultado podrías ganar un gran acumulado. Pero, atrévete y gana con Chance Millonario. Dorado Mañana, aquí está su número. 2, 6, 4, 1. Verifiquemos. 2, 6, 4, 1. Delegada, ¿es correcto el resultado? Es correcto. Ganadores, felicitaciones todo el fin de semana. Juegue Chance Legal. Recuerda que el Chance Legal lo juega en Paga Todo. Paga Todo para Todo. Feliz día. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Haz clic en uno de estos videos para ver más resultados. Gracias por ver este video y mucha suerte.